Mi hermosa comunidad, feliz domingo para todas ustedes. Gracias, gracias por estar aquí siempre conmigo apoyándome. Gracias por sus likes. Hoy te quiero compartir un tips de cómo resolver nuestros problemas. Te comparto que muchas de las veces cuando tenemos que resolver un problema o hay algo que no nos gusta y no sabemos cómo resolverlo y muchas de las veces lo resolvemos al automático. Con el sistema, con las energías, con las emociones que traemos y eso nos lleva a consecuencias y consecuencias caras que después te hacen tomar una fuerte decisión. Y para que no te suceda eso, toma tu tiempo, respira. Muchas de las veces es mejor callar, esperar, tomarte una pausa y después tú vas a tomar la decisión. O después tú vas a resolver ese problema si es que tienes solución. Y si no tienes solución, ¿para qué te preocupas? ¿Para qué te pones ahí toda enojada y frustrada y dices desmadre y medio cuando realmente hay muchas veces que las personas tienen que salir de tu vida o los problemas tienen que salir de tu vida? Así que yo te comparto esto y te veo en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!